Así como existe el bien, existe el mal, y así como la oscuridad coexiste con la luz, así mismo Dios convive con él, dos caras de la misma moneda. Esas eran las palabras que alguna vez me dijo el buen Agustino Giordano durante mi estadía en el seminario, y lo que voy a contarles es tan real como triste, y queda, a criterio de cada quien, decidir si creer o no. Pero les advierto que si son personas susceptibles a este tema, y si son personas de fe, después de esto, quizás la pierdan por completo. Yo soy Lorenzo, París, ex sacerdote, y durante mi época como seminarista me radiqué en el Rosario, Argentina. Por cuestiones de privacidad, no revelaré el nombre del seminario, ni su ubicación exacta. Yo tenía 22 años cuando decidí iniciar con mi vida. Yo era un joven de fe increíble y una pasión por ayudar a los demás, y fui ahí, durante mi estadía, que conocí al Padre Agustín, un hombre justo, carismático y muy cariñoso, y entregado con sus estudiantes. Podría decir sin dudarlo que era el hombre más bueno que jamás pisó esta tierra. Mientras estábamos, aún acostumbrándonos a la vida, dentro de las paredes del seminario, sucedió algo que marcó el inicio del pandemonio que estaba por venir. Entre los candidatos al sacerdoticio, había un joven de no más de 19 años, llamado Rómulo. Él, era un chico muy callado, pero muy simpático, no se metía con nadie, y de hecho, todos lo queríamos mucho. Desde el primer día, nos hicimos grandes amigos. Una mañana, cuando nos dirigíamos a iniciar la oración del día, lo vimos colgando de un naranjo que había en el jardín, sin nada de ropa, solo con su rosario. Su mirada parecía estar dirigida a la cruz que se alzaba sobre la capilla, como haciéndole un reclamo a Dios. Está de más decir que el horror que vivimos mis compañeros y yo, en ese momento, fue algo indescriptible. Pero no fue lo único que vimos ahí. El padre Agustino fue el primero que corrió a bajarlo, entre lágrimas. Estaba tan triste, que lloraba, porque lo quería como si fuera su propio hijo. Él lo sostenía en brazos mientras lloraba. Después de la muerte de Rómulo, nadie volvió a ser el mismo, en especial el padre Agustino. Se le notaba muy distante, muy retraído, con unas ojeras muy horribles. Mi intuición me decía que había algo más que un ataque depresivo, detrás de la muerte de Rómulo, y que Agustín sabía perfectamente qué era. Pero no me malinterpreten, no quiero decir que haya sido algo malo, o que Agustín no nos dijera nada. Todo lo contrario, creo que el padre estaba tratando de protegernos de lo que fuera que había causado la muerte de nuestro amigo. Conforme pasaban los días, el seminario se sentía más y más frío, y también más oscuro. Y una noche en la que no podía dormir, salía recorrer el jardín del claustro, y debajo del naranjo estaba sentado el padre Agustino, viendo hacia el campanario. Al principio, pensé que estaba reflexionando sobre la muerte de Rómulo. Ya saben, es difícil lidiar con eso, y además la culpa de que eso pasara, mientras estuviéramos bajo su cuidado. Pero justo, noté que estaba murmurando algo, como si estuviera hablando con alguien. Padre Benedicto, Draco, va de retro Sataná, Cruz Antipatrix, Benedicto estaba haciendo la oración de San Benito, una oración que aleja a los demonios. No le alcanzó a terminar de un momento a otro. Empezó a ahogarse. Yo inmediatamente corrí para asistirlo, y sin pensarlo dos veces. Pero al verme, sus ojos tenían una mirada que no era de alivio. De hecho, era como si no me quisiera. Vi, horrorizado, como su garganta empezó a abultarse, mientras que con una mano se sostenía el cuello, con la otra, me hacía señas de que me fuera. Pocos segundos después, vomitó lo que parecía ser un capullo, o algo, envuelto en una membrana. Y al reventar, se dejó salir una masa viscosa, algo que parecía ser vísceras. Estaba dentro de aquello. Yo quise ayudarlo a pararse, pero el padre me empujó y salió corriendo en dirección a sus aposentos. Entre sollozos, dirigí la mirada al campanario. No pude distinguir bien qué era, pero parecía ser una anciana de muy, muy baja estatura, con un rostro envejecido, pero lo que sea que fuera, fue la cosa más espeluznante y horrible que he visto en mi vida. Aquel ser giró su cabeza de una manera humanamente imposible. Y además, me sonrió. Yo, en ese momento, corrí a mi cuarto y por más que quería decir a los demás, sabía que no me creerían. A la mañana siguiente, me dirigí al despacho del padre Agustino y lo encontré llorando como un niño, en posición fetal, debajo de su escritorio. Quise preguntarle qué pasaba, pero de repente, hubo un bullicio y un grito que se escuchó por todo el pasillo. Provenía del salón principal, así que salimos a ver qué es lo que estaba pasando. Al llegar, vimos que una de las estatuas que estaba enfrente de nosotros presentaba señales de estigma de sus manos, sus pies y de su costilla salió un líquido negro y viscoso. Debajo de las vestimentas empezaron a salir lo que parecían ser coágulos que al chocar con el piso dejaban al descubierto una pila de gusanos. El heredor era insoportable. Aquella sala olía a muerte. El padre al verlo se asustó y empezó a gritar, a preguntarnos que quién había hecho aquello, sacudiéndonos uno por uno de una manera histérica. Mientras se tocaba el cabello, otro de los sacerdotes que enseñaba ahí, el padre Manuel, lo tomó y se lo llevó. Los días pasaron y los sucesos extraños continuaban. De hecho, escuchábamos como risas en los pasillos. El naranjo donde se colgó Rómulo se secó de un día para el otro. En ocasiones, mientras estábamos en clase, entraban aves, pero se estrellaban contra el pizarrón rompiéndose el cuello. Parecía una escena sacada de una película de terror de cliché, pero créanme que fue tan real como saber que estoy vivo en estos momentos, contándoles esta historia. Y otras estatuas también empezaron a mostrar señales de estigma y muchos aseguraban que incluso podían ver cómo se movían. A veces, volteaban a los que lo miraban. además, dicen que susurraba cosas cada vez que uno pasaba por los pasillos. El padre Agustino trataba de verdad de mantenernos a salvo de lo que sea que estuviera pasando en él. Fue sólo cuestión de tiempo para que la locura se apoderara de él. O bueno, lo que algunos catalogaron como locura. En más de una ocasión me lo encontraba vagando por los jardines en bata descalzo con la mirada perdida. Poco a poco empezó a quedarse ciego. Lo más extraño es que por más que de que empeorara su condición, él no se retiraba del seminario. Se notaba que tenía miedo, pero quería seguir ahí para asegurarse de que no nos pasara lo mismo. su cabello si bien ya era canoso prontamente se blanqueó por completo. Su piel se llenó de llagas manchas pequeñas. Los estudiantes decían que cuando se le acercaba muchas veces sentían como si algo más lo estuviera acompañando. Decían que se veía como una silueta pequeña que siempre estaba detrás de él, como una sombra que lo sigue y además que el aire del lugar estaba cargado de un olor tan insoportable, tan gélido, tan macabro, pero todo eso terminó y no creen que de la mejor forma. Esto no tuvo un final feliz. Aquella noche que terminó todo, recuerdo que el día transcurrió con total normalidad. las clases, las actividades, por primera vez de la muerte de Rómulo, se sentía un pequeño aire de tranquilidad. Sin embargo, al caer la noche, el padre Agustino tuvo un episodio psicótico como lo catalogaban algunos. Después de unos momentos, el padre estaba desnudo bajo el naranjo, pero esta vez no murmuraba, sino que sollozaba, daba alaridos, decía que lo ayudáramos, que se estaba encendiendo, pero no había nada, no había señales de fuego. El padre empezó a retorcerse en el césped, a gritar, pero no cualquier grito, no cualquier alarido, no eran gritos culturales. De un momento al otro cayó al suelo, la manera en la que se apretaba la quijaba y temblaba los dientes. No entendíamos qué es lo que estaba atravesando, pero era un dolor insoportable. Intentamos someterlos entre varios y calmarlo, pero al acercarnos nos mandó a volar de un solo empujón mientras que gritaba. El padre se retorcillía en el piso y en el episodio se podía oír claramente cómo aquellas voces empezaban a blasfemar, a gritar, a reírse. Eran voces como de ahogados. Algunos de los estudiantes se desmayaron, otros empezaron a rezar, pero el padre ya no era él, de hecho, trató de atacarlos. Y además, si algo más faltaba, el padre seguía gritando que se estaba incendiando y fue ahí que el salón principal estalló en llamas de manera espontánea y prontamente se extendió al resto del seminario. Todos evacuamos el sitio. Sin embargo, cuando tratamos de ayudar, las llamas ya habían llegado al jardín. Cuando llegaron los bomberos y la ambulancia de milagro pudieron salvarlo. Todo estaba carbonizado, todo menos él, que sólo tenía una que otra quemadura de primer y segundo grado. Lo que sea que se estuviera apoderando del padre, lo quería vivo y lo quería sufriendo. Después de aquello, nos reubicaron a todos en distintas iglesias. Además, no nos permitieron hablar de lo que sucedió. De hecho, del padre Agustino se lo llevaron a un centro psiquiátrico y nunca más supimos qué pasó con él. Lo que pasó aquella noche fue catalogado como un episodio de psicosis por la mayoría de los que estuvimos ahí. Lo que vimos, todo lo que sucedió, sabemos que aquello fue una posesión demoníaca. Sin embargo, años después, me retiré del sacerdotismo. Conocí a una bella mujer, una enfermera, que curiosamente trabajaba en un centro asistencial para ancianos. un día, la fui a recoger al trabajo y ahí en el jardín del centro asistencial vi a un anciano en una silla de ruedas. Lo reconocí de inmediato. Me acerqué a preguntarle si me reconocía. Entre lágrimas me dijo que no. Como era de esperarse, su mente estaba hecha trizas. Yo estaba tan dolido de verlo en esas condiciones. Le comenté a mi esposa que era un viejo conocido. Al día siguiente, llegó del trabajo un poco cabizbaja y me dijo que teníamos que hablar. Dijo que mi amigo refiriéndose al padre Agustino se había quitado la vida la noche anterior. Me dijo además que lo sentía muchísimo. Al parecer el padre tuvo otro ataque psicótico y decía que Dios venía por él. La manera en la que se quitó la vida fue extremadamente horrorizante. Tomó su crucifijo y se lo clavó en la yugular. Se desangró en la cama. Mi esposa me dijo que no pudieron encontrar registros o alguno de algún familiar. Pero que al día siguiente una señora muy, muy bajita había ido a reclamar el cuerpo. Lo peculiar es que no habían dado noticias del fallecimiento a nadie fuera del personal. Nunca sabremos por qué aquella cosa atormentaba al padre Agustino. pero lo que sí sabemos es que por algún motivo al final tuvo razón y Dios se lo llevó. Pero claramente yo pienso que el padre Agustino tuvo una posición demoníaca y que un demonio lo atormentó a él durante varios años y nunca nosotros tuvimos el valor de enfrentarlo o de hacerle algún tipo de exorcismo y nunca me perdonaré que el padre Agustino haya terminado de esta manera con su vida. y hasta aquí llegó el capítulo de esta noche la verdad que este sacerdote sufrió una posesión demoníaca en mi opinión y nunca nadie se dio cuenta o se atrevió a aceptarlo y lo trataron como si fuera una tipo de enfermedad. Me gustaría que me dejes tu opinión en la caja de comentarios y me digas qué piensas tú al respecto de esta historia. Si te gustó este video no olvides de dejarme tu like y si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Además te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify Google Podcast o Apple Podcast y si tú tienes alguna historia o relato que me quieras contar puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Cuenta tu relato paranormal arroba gmail punto com Muchas gracias por estar en un episodio nos veremos próximamente adiós